acabo de salir del centro de visitantes el centro de información turística y ya bueno ahí lo tienen ya todo perfectamente diseñado para no enrollarse absolutamente nada contigo paso a paso la guía en español para hacer un breve recorrido a pie por zagreb voy a probar un nuevo sistema porque aquí en la guía como te lo explica todo paso a paso con números por donde tienes que ir estoy en ciudad alta a ver si puedo ir leyendo las pequeñas leyendas de aquí y todo el mundo pues se entera un poquitín de bueno todo el mundo a ver quien vaya quien tenga planeado venir aquí visitar la ciudad pues si quiere que quite el vídeo y que se desuscriba no hay gente que a lo mejor no va a venir nunca aquí y le puede interesar esto pues ya se lo se lo hago yo y se lo leo vamos a empezar directamente con el número uno estamos en la plaza de van josep gelagic dice pida un deseo y lancen una moneda en el antiguo pozo de la mandú sabac fuente que lleva el nombre demanda la hermosa joven que según la leyenda le ofreció un cuenco de agua a un caballero sediento que regresaba de la batalla luego pasen a través de ármica ármica o ármica con h un corto pasaje donde en el siglo 18 se pagaba el impuesto a la compra y venta de las mercancías en el mercado admiren la catedral de zagreb el monumento sacro más alto de croacia que desde hace más de ocho siglos se yergue en este lugar ha sufrido en su tiempo muchos estragos causados por incendios y terremotos si bien adquiere su fachada al aspecto el aspecto neogótico actual entre finales del siglo 19 y comienzos del 20 fíjense bien las murallas renacentistas que la rodean construida en el siglo 16 como defensa contra las conquistas turcas la catedral tiene un tesoro cuya visita debe ser anunciada de antemano en el cual los objetos de litúrgicos expuestos realizados en oro plata madera y pergamino atestiguan de la presencia centenaria del cristianismo en estos lares venga seguimos con el dólar este mercado alegre famoso por sus sombrillas rojas y su rica oferta de frutas y verduras frescas es un placer para todos los sentidos en lo alto de la escalinata que lleva al mercado se encuentra la estatua de kumika la campesina natuendo local con una cesta sobre la cabeza la escultura es un agradecimiento a estas mujeres valerosas de los alrededores de zagreb que desde hace siglos venden en el mercado de dolac es decir el estómago de zagreb sus productos caseros como el pan de maíz y los huevos ven a ese joven de bronce con su guitarra en la plazuela yacente llena de puestos con flora es un monumento al conocido personaje literario petrika kerenpuh pícaro bufón croata está en la calle taclisiseva flor en la calle por la cual antiguamente corría el arroyo medvesca bordeado de molinos que dividía las poblaciones medievales de captol y grade hoy en día la calle peatonal de talca es como la llaman con cariño a los habitantes de zagreb es una calle de pintorescas casas de tonos pastel ribeteada de muchos cafés y bares animados deténganse al lado del monumento a maría yuri zagorca famosa escritora y primera periodista profesional croata que abogaba por los derechos de la mujer a principios del siglo 20 y quien escribió una serie de novelas por entregas inspiradas en la historia de zagreb entre otras la titulada la bruja de gris hecha un vistazo al reloj solar detrás de la estatua de zagorca un proyecto artístico de 1955 que aún muestra la hora exacta el puente sangriento krabi moss entren en esta pequeña calle empedrada donde en el pasado había un puente sobre el arroyo medvescac su nombre proviene del hecho de que durante muchos siglos el puente fue el escenario de numerosas luchas entre las poblaciones vecinas de captol y grade en 1899 tras desviar y cubrir el arroyo el puente fue destruido pero el nombre cruel de esta callecita se ha mantenido la calle radiceva radica les invitamos a subir por esta hermosa y empinada calle empedrada una de las más antiguas de zagreb antes se llamaba duga única calle larga y estaba llena de casas de madera que luego fueron reemplazadas por los edificios que pueden ver ahora en el siglo 19 la calle radiceva era el centro comercial de la ciudad mientras que hoy en día es una de las calles más pintorescas que conducen a la ciudad alta la calle está llena de tiendas de artesanía boutiques de moda y negocios de souvenirs aquí se encuentra también el increíble museo de la tortura en la parte superior de la calle les espera la estatua de bronce de san jorge en el caballo con el dragón derrotado a sus pies la puerta de piedra enciendan una vela y disfruten del silencio en el ambiente del único acceso antiguo a la ciudad un lugar de peregrinaje para los creyentes de toda croacia la puerta que data de tiempos medievales fue renovada después del gran incendio que devastó la ciudad en 1731 milagrosamente del fuego se salvó la imagen de la virgen maría razón por la cual la puerta se convirtió en la capilla dedicada a la madre de dios hoy en día las velas que encienden los fieles iluminan sus paredes cubiertas de numerosos ex votos al otro lado de la puerta les espera la estatua de bronce de dora cupricheva personaje de la primera novela histórica croata tslatarevo tslato el oro del orfebre escrita por august de noa un gran escritor croata la calle opatica que es esta por la que voy subiendo les invitamos a dar un paseo por esta calle antigua de magníficos palacios desde el palacio de tres alas del instituto croata de historia en el número 10 hasta el palacio neoclásico de la noble familia draskovic en el número 18 exploren el museo de la ciudad de zagreb ubicado en el antiguo convento de las clarisas a pocos pasos hacia el norte está la torre del cura se llama popop torani que formaba parte de las murallas de defensa de la población de gradech la torre fue construida en el siglo 18 y hoy en su parte superior se sitúa el observatorio astronómico échenle un vistazo a estas estas son las vistas desde la ciudad alta está bastante bonita está bastante bonito zagreb desde aquí llevo en descubrimiento aquí me paro bebo agua cambio la batería de la gopro y he hecho una meadilla continuamos por los adoquines de la muerte porque esto es vamos esta es la plaza de san marcos yo soy marco sin ese admiren el tejado multicolor de la iglesia de san marcos de tejas esmaltadas que representan dos escudos dándole la vuelta a la plaza verán el palacio de vanski dibori asiento del gobierno croata que será aquello el palacio del tribunal constitucional y el parlamento sabor sabor se llama así sabor ubique en el rostro tallado en la esquina de un edificio se supone que matilla gubec líder de la insurrección campesina del siglo 16 quien según la leyenda fue ejecutado en esta misma plaza disfruten de la belleza del palacio boc kovic ursic kulmer raug construido en el siglo 18 en estilo barroco hace mucho tiempo fue el lugar donde la élite social croata se reunía en los bailes y conciertos en la sala grande en la primera planta hoy en día este magnífico palacio alberga el museo de historia de croacia con exposiciones temporales que representan diferentes periodos de la historia nacional voy a entrar ahora al túnel grich un túnel que se utilizó durante la segunda guerra mundial como refugio en caso de ataque aéreo hoy en día un atajo conveniente que conecta varias calles del centro de la ciudad y a menudo alberga exposiciones interesantes pues la verdad es que hace fresquito ahí dentro del túnel es una experiencia bastante curiosa se tardan cinco minutos en pasar el túnel y aquí estamos otra vez creo que esta es la lo del most no si no me equivoco ahí está el que dará bien el puente sangriento most es puente el 11 en la calle de san cirilo y san metodio que es esta a la espalda de esto es esta calle he hecho un vistazo a los magníficos palacios barrocos que se encuentran en esta calle que lleva el nombre de los santos san cirilo y san metodio misioneros eslavos del siglo 19 san cirilio constantín compuso el glagolítico el primer alfabeto eslavo y junto con san metodio tuvo el mérito de difundir la alfabetización eslava para un momento al lado de la concatedral greco católica dedicada a estos dos santos nos visiten el museo de arte naif que guarda las obras de más de 20 grandes artistas de esta tendencia artística observen el antiguo ayuntamiento donde todavía se celebra en las sesiones de la asamblea municipal y las ceremonias de bodas si no tienen buena suerte en el amor pueden consolarse visitando el original museo de las relaciones rotas y llegamos a la plaza de catarina vale la plaza de catarina dice déjense fascinar por la extraordinaria belleza de la iglesia barroca de santa catalina de alejandría que adorna la plaza esta iglesia con planta de una sola nave y seis capillas laterales fue construida por los jesuitas en el siglo 17 su fachada fue restaurada por germán boyer después del gran derremoto que destruyó la ciudad en 1880 a su lado en la plaza se encuentra el liceo más antiguo de zagreb fundado por los jesuitas en 1607 se visite la galería clove clove cheví clove cheví de bory y el mirador de gradec visiten el antiguo convento jesuita del siglo 17 hoy en día de la galería clove cheví de bory escenario de exposiciones de famosos artistas nacionales e internacionales no se pierde la visita panorámica de la zona de cap tol y la plaza del van yalachich justo desde el mirador de gradec justo detrás de la iglesia aquí tenemos el mirador la verdad es que esto sí que está bonito este es el mirador de la jesuita es que se ve exactamente igual desde aquí y bueno esto se supone que ya al final no sé si es para acá o para allá o para los dos lados den una vuelta por el paseo strosmayer llamado llamado estros entre los habitantes de zagreb esta zona verde llena de bancos castaños y espléndidas vistas es el paseo público más antiguo de la ciudad siéntense junto a la escultura de antun gustav matos gran poeta croata que descansa sobre su banco y contempla su ciudad con nostalgia será para el otro lado aunque bueno aquí están guay las vistas y todo eso si deciden subir al mirador de la torre lord lott rescak por la frente por las prendas a vista más panorámica no se asusten del cañonazo que marca el mediodía desde hace más de un siglo tómense 64 segundos para hacer un viaje en el fonicular azul el telefélico público más corto del mundo que desde 1890 conecta a la ciudad baja con la ciudad alta sí pues bueno es esta parte más el mirador más el fonicular que lo he grabado antes pero con esto se bajará a la ciudad alta aunque seguramente será por el otro lado que es por donde fueron las mexicanas que ya escuché a una decir no puedo más tengo hambre